La modificación en la resolución que antes contemplaba un alza de 1.902 pesos, ustedes van a ver a continuación el siguiente cuadro de esas diferencias que se han anotado por parte del Ministerio de Transporte, y es que en Bogotá el ACPM antes del 31 de agosto tenía un costo de 9.756 pesos, después del 31 de agosto hasta el 6 de septiembre tenía un costo de 11.664 pesos, y a partir del 7 de septiembre tendrá un costo de 10.156 pesos aproximadamente, según lo que se ha informado por parte de esta entidad. Además, en Medellín, por ejemplo, será el costo antes del 31 de agosto de 9.777 pesos, 31 de agosto al 6 de septiembre de 11.684, y ahora quedó en 10.117 pesos. En Cali, en el caso del 31 de agosto al 6 de septiembre, en lo que se había contemplado, el alza de 1.902 pesos es de 11.800 pesos, pero ahora quedó el costo en general en 10.292 pesos. Ustedes están viendo en este momento esa tabla de la información donde se ve cómo quedó el costo actual y cómo estaba anteriormente. Sobre eso, nosotros le preguntamos a los ciudadanos, a los conductores que normalmente tanquean su vehículo con el ACPM, y esto fue lo que nos dijeron. Sí. ¿En algunas gasolineras? En algunas gasolineras es gasfajo, pero en otras no. ¿Qué piensas respecto a esta situación? Yo qué pienso, o sea, es que mira, ¿cuánto hace que no le ha aumentado al diésel? No, como unos cinco años, si no más. A mí no me parece eso bien. ¿Han debido aumentarle al diésel y a la gasolina siempre? No, me parece que fue una estrategia porque le subieron a 2.000 y le bajaron a 800. Le hubiera podido subir a 5.000 y le hubiera podido bajar en 2.000. Me parece que fue una estrategia. Igual le subieron. ¿Usted ha visto de pronto gasolineras que ya le haya bajado el precio o todavía siguen igual? Precisamente tanqueó y la camioneta y sí, se subieron un poco, pero está bien. O sea, ya le bajaron a lo que era, a los 800 que le iban a subir. Por lo que le iban a subir. Por su parte, también encontramos, y ustedes están viendo en este momento las imágenes de apoyo, algunas bombas de gasolina donde lastimosamente todas se sigue con el precio antes de esa modificación que se presentó en la resolución por parte del Ministerio de Minas. Ante eso, lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio hace un llamado para que las personas denuncien este tipo de bombas de gasolina donde ustedes están estableciendo sus vehículos de gasolina con el fin de evitar de pronto ese sobrecosto y evitando obviamente ese incremento de 1.902 pesos en los galones de este tipo de combustible. Por ahora es toda la información. Más adelante les traeremos detalles. Continúen con más S&T Noticias. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.